A raíz de la pandemia, la formación de ingenieros ha experimentado un cambio de lo presencial a lo virtual. En la red de formadores de ingenieros en ciencias básicas, promovemos espacios para compartir experiencias de aula. Uno de ellos es el segundo foro de experiencias docentes en ciencias básicas para la formación de ingenieros. A celebrarse los días 16 y 17 de junio. ¡Los esperamos! ¡Gracias!